que pasa mi hermano soy macunde y estamos aquí acompañado como siempre de las tres princesas la princesa sana la princesa morta de la princesa luz están aquí haciendo retraso un poquito la cara delante aquí donde no está el culo donde no está el culo está la cara bueno que vamos a jugar un minijuego nuevo en el cual nos tenemos que meter en un agujero meternos nosotros no meterla en un agujero y vamos a pasarlo muy bien y demás así que hay que hacer cinco y todo eso así que vamos allá de las orejas claro porque tienes el cerebro vacío ojo es la teoría de por qué la de morada por las orejas venga vamos empezamos eh como que hablaba te yo si me he velado me ducho y me ducho fría mira mira y pues estoy así y esto no pasa nada porque te has tirado abajo voy a remontar voy a remontar voy a remontar eh pero me ha contado que bueno xd pero porque te ha contado un placer rápido tú eres siempre precoz la cabeza como a ser rápido mira 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 la cabeza como a ser rápido a ver pues que más te hago la pulpa de la cabeza no uff 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 te he visto que tiene que tirar a Sara es que salta ostras mira mira la puerta a ver la puerta Esto es un fuck you, mira Yeah Este juego es mucho de mi Porque hay que decir muchas veces Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Uy, que te lleva a la chonla Una hamburguesa con borde Esto es un tetris de vamos Flores Flores Tenemos flores No Uy, casi Mira, mira, mira Lo he pasado el milagro No, 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 no me da tiempo Oye, Sara, no El macundra se ha topado, eh, que pasa Me he tomado queso cheddar Macundra, ¿quién está tocando el teclado? Yo no, está jugando el pumba A lo mejor está jugando tu perro Está jugando el pumba, ¿sabes? Él está comentando Venga, vamos Guau, guau, comentando No, no, no Bien Madre mía El macundra lo ha pasado Sí, sí, no me he caído todavía Quiero, quiero Uy, ¿sabes? Uy, ¿sabes? Uy, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué te arrastras media...? ¡Ay! ¡Ay! ¡Está nervioso, eh! Hombre, echadme el queso rockefoad esta mañana ha sido bueno Rockefoad Rockefoad ¡Ah, no! ¡No! 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 El queso rockefoad Lo de Sara se vuelve ¿Qué ha hecho o qué ha hecho Sara? ¿Qué ha pasado? Que ha subido y ha hecho ¡Fiu! Y se han caído otra vez Sí, 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 que da la coraje ¡No! ¡No! ¡Adiós! Un abrazo Te quiero y un adiós ¡Que voy último! ¡Ultimo, Lu! Último No pasa nada ¡Ul! ¡Uy! ¡Oye, me quedan dos! ¡Dos, por favor! ¡No, tío! ¡No! ¡No! No, 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 que me voy a caer No, dame un besito Te vas a caer, loser Dame un besito Y le tocan fáciles ¡Shh! ¡Qué fácil! ¡Venga, mira! ¡Aquí me has pagado! ¡Aquí me has pagado! ¡Aquí me has pagado! ¡Que he ganado! ¡Que he ganado! ¡Mamá, que he ganado! ¡Mamá, que he ganado! ¡Mamá, he ganado! El baño de esta... ¡Mamá, he ganado! ¡Mamá, he ganado! ¡Vas bono, ya tomo! Atomos Two One One ¡Que te cae, que te cae, que te cae, que te cae! ¡No, no, no! Mañana te llamo Pero no me gustan las que vienen así de este lado, eh No, ya me he caído, tío Por culpa de la hamburguesa Me han dicho que te caes, que te caes ¡Claro! Te he puesto nervioso, ¿a que sí? ¡Ah! ¿Y esto? ¡Hola! ¡Por aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Olaf, ¿qué haces? ¡Qué skill, chaval! ¡Mamá! Hazme un muñeco de nieve Es una diagonal perfecta, tío ¡Que me hagas un muñeco de nieve, no una diagonal! Jajaja Jajaja Mira, 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 mira Esto es por el lado, esto es por el lado ¡Este hay que ir por el lado! ¡Uhhh! Soy el showman Soy el showman Yo must go oh 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 Esto es por donde viene Mira, 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 mira Aprender, eh Aprender Así, así, así ¡Uy! ¡No! ¡Hala! Yo lo pasé Yo voy por la, por la, por la, por la columna Mira, me la juego ¡No! ¡No! Pero, 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 pero Es emocionante hacerla así Teleport, teleport, teleport ¡Curados ahora detrás! Levotones, levotones ¡Salta, salta! ¡Ay! Saltas sin parar Saltas, saltas Tengo que remontar tres Estoy dando el show, eh ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo estoy último porque, tío No me merezco esto No me merezco esto Que no te mereces ser último ¡I don't deserve this thing! ¡Oh, oh! ¡Este es complicado! ¡Este es complicado! ¡Mira, mira! ¡Ahora! ¡Oh! ¡I don't deserve this! Con giro y todo incluido ¡Hola! ¿Y este? ¡No! ¡Esto es posible! ¡Tormenta de flechas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡En la espalda! ¡No! ¡En el pezóncito, tío! ¡No! ¡Me están dando los catapines en todos lados! ¿Por dónde viene? ¡Que no veo! ¡Me ha contado el chaval! ¡Si, shifting! ¡Uy! Este es complicado este no se como es ¡Eh, es híftear! ¡öh! ¡es híftear es un arte! ¡ וf! ¡y esto! ¡mirad, mirad! Por aquí, por el lateral ¡aprende aprende! ¡NOOO! ¡Uuuu! otra vez el mismo cuidado Sara, cuidado me ha empujado otra vez lo he hecho por el medio vale, ahora aquí hay que agacharse aquí oye, adiós me ha contado me ha contado creo que si no, no, no porque yo te he remontado una que viene aquí, que no me dan cuenta por listo es que no me dan cuenta ya me he llevado dos de ventaja otra vez el amor no me he caído, era broma ya me he tirado ya me he llevado dos de ventaja otra vez el amor no puede ser no, dos ahora sí, ahora sí pero antes eran dos quiero pegar Matrix, esto que es Matrix que Matrix que me ha explotado no sé, a mí no me ha explotado nada pero déjame subir explota, explota, explota explota, explota venga, sí, por favor venga, y yo estoy a uno también del amor no, no, no adiós amor a mí me quedan unos cuantos no sé, a tres yo pero la morsa lo están contando aunque se caiga eso lo digo yo porque no te vas a dormir la morsa un poquito perdón, perdón, perdón vamos, vamos, vamos no aquí viene, viene que uno no y ahora venga tío oye, estamos a veinticuatro cuatro ¿quién gana? triple empate los tres o sea, el loser soy yo me ha cundido el lugo es malo lugo, a la quina castigao venga ya, ya, ha dicho loser ha dicho loser os quiero mucho a todos a todos los mías que me apoyan cada día sí, 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 sí os quiero mucho a todos sí, 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 sí sí